Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Tal como pueden ver en esta primera diapositiva, mi nombre es Ignacio Vidal y el objetivo y misión de este canal, y obviamente las presentaciones, será democratizar las inversiones, es decir, hacerlas accesibles y entendibles para el ciudadano común y corriente. Si te son útiles estas presentaciones y te gustan, por favor me puedes apoyar siguiendo a mi canal y obviamente dando likes a los videos. Pasando a la primera entrega que daremos en este canal, se titula como Panorama para la Renta Variable y Renta Fija en 2021. Y obviamente como lo dice su título, veremos cómo, qué se espera y cómo lo han hecho durante los primeros meses del año estos dos grandes clases de activos, que son los principales dentro de los mercados financieros. Y obviamente tras el análisis daremos nuestra opinión de cuál creemos que le irá mejor durante este año. Bueno, lo primero que veremos será cómo cerró el primer trimestre la Renta Variable, cómo la ha ido obviamente, y obviamente aún más importante, cómo se proyecta para adelante. No solamente tomaremos un análisis de la Renta Variable como un asset class, sino que obviamente iremos descomponiéndola en los distintos sectores e industrias dentro de este activo y veremos cuáles obviamente tienen mayores perspectivas o mejores perspectivas para lo que resta del año. También compararemos la Renta Variable de distintas regiones, mercados desarrollados versus un mercado emergente, y cuáles podrían tener obviamente también un mejor rendimiento relativo entre ellos. Después analizaremos el segundo activo financiero que estamos viendo en esta presentación, que es la Renta Fija o Mercado de Bonos, y por qué ha mostrado una debilidad durante los últimos meses y qué esperamos para adelante. Les adelanto al tiro que obviamente también esperamos una rentabilidad un poquito menor que la Renta Variable y un poquitito más de debilidad en este activo, debido principalmente a, como pueden ver acá, mayores expectativas de inflación. Bueno, y por último, tardaremos de sopesar un poco estas dos grandes fuerzas que han estado actuando en el mercado financiero y obviamente impulsando hacia arriba a la bolsa o impulsándola hacia abajo y básicamente supone dos grandes temas. Por un lado, el optimismo por un rebote y reapertura a la actividad económica que obviamente es un catalizador positivo, pero por el otro lado, los mayores miedos a que esta recuperación económica se traduzca en mayores inflaciones y por tanto los bancos centrales tengan que subir las tasas de interés y esto obviamente le pega a la economía y la ralentice en su recuperación. Por el momento, como vamos a ver a continuación, parece que la primera parte está teniendo una mayor ponderación o aumentando, dado que las bolsas por lo general han andado relativamente bien. Bueno, aquí el primer mercado que vemos, como dice el nombre, es mercado accionario de Estados Unidos, que se representa acá en el gráfico por los cuatro índices principales. Vemos que los cuatro están en terreno positivo, pero se puede ver que el Dow Jones Industrial, tal como lo dice su nombre, que está enfocado en sectores value de la economía, en economía, por así decirlo, economía vieja y muy enfocado, por ejemplo, en el sector industrial, financiero, de energía, etcétera, ha tenido un retorno relativo mucho mejor que, por ejemplo, el Nasdaq, que está en este gráfico denotado por la línea verde, que ha tenido solo un 0,5%. El Nasdaq está muy ponderado o tiene mucho peso en los sectores de tecnología, que obviamente han sido muy castigados por esta escalada de las tasas que hablamos. Básicamente esa es la primera conclusión que vemos, que esta recuperación económica va a favorecer a los sectores más cíclicos de la economía y esto se mantendría entre los próximos 6 a 12 meses. Por tanto, no nos sorprendería ver que este upper performance de sectores cíclicos de la economía se siga manteniendo por sobre, por ejemplo, los sectores más de tecnología o de crecimiento, que representados, por ejemplo, por el Nasdaq. Esa es la primera conclusión de este gráfico. Después nos metemos un poco más a ver cómo le ha ido a los distintos sectores de la economía de Estados Unidos el último mes. Básicamente aquí vemos lo mismo. Vemos que los sectores también un poquitito más ligados a la recuperación económica son los que más han rentado durante el mes. Básicamente demostrado por industriales, por financieros, por energía, que se mantienen en buenos niveles. Pero por otro lado, sectores más de crecimiento, como por ejemplo el sector de tecnología, fue el que peor rentó en términos relativos. Aunque se mantiene en terreno positivo, con 1,7 es el peor relativamente a todos los otros sectores de la economía de Estados Unidos. Entonces acá también vemos que la conclusión también nos sigue apuntando a que la renta variable debería seguir andando bien, dado que la recuperación va a seguir su curso. La mayor cantidad de población vacunada también va a seguir en aumento durante los próximos meses, lo que va a permitir que se siga reviviendo la economía. Pero estos sectores apalancados apalancados a la recuperación económica son los que mejores deberían andar. Bueno, acá hay dos gráficos y que también nos demuestran cuáles han sido los sectores y las industrias que históricamente han andado mejor en escenarios macroeconómicos con tasas al alza. Básicamente el gráfico a la izquierda nos muestra que los dos sectores que más se benefician con tasas al alza son el sector financiero y el sector de energía. Mientras que el sector más afectado por lejos es el sector de tecnología, que es lo que hemos venido viviendo durante los últimos 3 o 4 meses. Después pasamos al gráfico de la derecha que es un poquitito más a nivel de industria pero se mantiene la misma lógica o tendencia. Industrias que están dentro de estos sectores que hablamos como financiero de energía por ejemplo en Oil & Gas Equipment que son empresas que venden equipos para este tipo de industrias de energía tanto de petróleo como de gas son los que más se benefician y también los bancos regionales que obviamente también están dentro del sector financiero. Y por el otro lado los sectores que más caen o las industrias que más caen perdón es el sector por ejemplo el de software que podría ser un buen proxy para el sector de tecnología. Acá pasamos al segundo aspecto dentro de renta variable que es comparar la renta variable a nivel regional. Vemos que durante marzo los mercados desarrollados rentaron un 2,3%. Este índice excluye a Estados Unidos solamente Europa y Japón pero se ve con un buen rendimiento en torno al 2,3%. Muy por sobre el menos 1,5% que han mostrado los mercados emergentes que han caído básicamente por dos situaciones principales. La primera es una corrección fuerte de las empresas de tecnología de China por una serie de razones que veremos en otro video que ya le adelantamos en la cual cubriremos una empresa con muy buenas perspectivas de crecimiento y que con toda esta corrección ha quedado con muy buenas valorizaciones para el inversionista de largo plazo. Así que no se pueden perder ese video. Y la segunda razón de la caída de los mercados emergentes es el fortalecimiento del dólar a nivel global el cual ha venido a sorprender a varios inversionistas que estaban esperando un debilitamiento durante este año. Pero que no se ha traducido en los dos primeros meses o tres primeros meses del año debido principalmente a la escalada en las tasas de los bonos corporativos que ha hecho que se aprecie el dólar con respecto a las monedas de los países tanto emergentes como desarrollados. Esta corrección desde el mercado emergente desde mi punto de vista es una buena oportunidad de entrada dado que yo en mi humilde opinión considero que el dólar de aquí para adelante debería depreciarse tal como hemos venido proyectando durante los últimos varios meses y eso obviamente sería un catalizador positivo para los mercados emergentes. Acá vemos pasamos a la otra clase de activos que son los mercados de bonos o de renta fija. Básicamente este mercado ha tenido un rendimiento muy débil debido principalmente a las expectativas de mayores inflaciones. ¿Por qué hay mayores expectativas de inflaciones? Primero es por la política monetaria ultra flexible de los bancos centrales que han estado imprimiendo mucho dinero y inyectándole a la economía y eso se debería trabajar en algún momento en mayores inflaciones o una escalada en los precios de los servicios y productos y también a esto se suma paquetes fiscales importantes por parte de los gobiernos que también al gastar mayor cantidad de dinero impulsan a la economía y hacen que los precios también tiendan a escalar en el tiempo. Todo esto ha producido que las tasas de por ejemplo de todo el mundo pero especialmente en Estados Unidos vengan con fuerza al alza y eso se ha traducido en que el precio de los bonos caiga. Recordar que esta relación es inversa si las tasas de retorno de la renta fija o de los bonos suben los precios caen. Por eso es que hemos visto pobres rendimientos de este asset class y para adelante espero que sigan aún la escalada en las tasas sobre todo las tasas de los bonos más largas. Pero para cerrar esta presentación lo que más le importa al inversor es ¿dónde meto mi dinero? Básicamente yo he expuesto que veo un panorama positivo para la renta variable y un poquitito más negativo para la renta fija. ¿Por qué? Porque espero que la reapertura y rebote de la economía se acelere durante la segunda mitad del año y esto obviamente va a favorecer a activos de mayor riesgo como puede ser la renta variable. Dentro de esa renta variable aconsejo estar en sectores de la economía un poquitito más cíclicos como los que nombré anteriormente industrial, energía, financiero, etc. Por sobre otros tipos de sectores que se ven más impactados por la alza de las tasas como puede ser tecnología. Básicamente esta recuperación económica será impulsada por una reapertura a la economía como dijimos que obviamente permitirá que la demanda que ha estado acumulada durante los últimos meses se libere y sea gastada en la economía real por ejemplo se traduce en mayores viajes mayores gastos en consumo discrecional que vienen por el lado de consumo en restaurantes en todo ese tipo de servicios principalmente y sobre todo también en un extraordinario apoyo de política monetaria de los bancos centrales y obviamente de los gobiernos a través de la política fiscal. Todo esto genera un escenario extraordinario que no se ha visto antes en la historia que deberían seguir impulsando al alza las acciones y un poquitito a la baja la renta fija dado esta rotación hacia activos de mayor riesgo. Es muy importante destacar para nuestros suscriptores que no es una o la otra sino que también es importante tener un portafolio diversificado. Por ejemplo es bueno tener renta variable y renta fija solo que mi opinión es que la renta variable va a andar mejor y por tanto tener un mayor porcentaje del total del portafolio dentro de renta variable versus renta fija sería lo más recomendable. Bueno aquí voy a mostrar la rentabilidad de los distintos multifondos de la AFD para hacer notar los puntos que he dado en esta presentación. El primero es la rentabilidad real del multifondo A que lo podríamos tomar como un proxy de la renta variable internacional. si bien tuvo un mal mes de febrero en el cual rentó negativo casi un 2% el acumulado del año es alrededor de un 3,5% a febrero de 2021. Por lo tanto ha tenido una rentabilidad bastante buena el mercado accionario internacional. El fondo multifondo C ha tenido que lo podemos tomar también como un proxy de un fondo balanceado es decir que invierte tanto en renta variable como renta fija quizá para un inversionista con un nivel de tolerancia al riesgo algo medio por así decirlo podría ser un buen multifondo ha rentado mal febrero de 2021 con un menos 2,7 2,6% y acumulado al año ha tenido un poquitito menos de un 1% de rentabilidad real. Esto también impulsaba la baja porque también como dijimos invierte una parte importante en renta fija que ha sido un asset class que ha andado bastante mal este año como expusimos en esta presentación y por último el fondo multifondo E que es un fondo que invierte todo su capital en renta fija en este caso cabe aclarar que la renta fija es mayormente nacional es decir bonos que emiten empresas chilenas tuvo muy mal mal febrero un mes para el olvido la verdad rentando casi menos de un 3% y acumulado al año también es el único fondo a febrero que tiene rentabilidad negativa en torno a un menos 1,2 3% haciendo también eco de lo que venimos diciendo en esta presentación de que debería ha rentado mejor la renta variable durante los primeros meses del año y se espera que también siga proyectando mejores rentabilidad en lo que resta este 2021 eso básicamente muchas gracias y si les gusta este video y este contenido por favor seguirme y como dijimos anteriormente se vienen nuevos capítulos y nuevos videos con acciones también análisis de acciones particulares etcétera así que nada eso un abrazo